Hola a la gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la solución a Jonathan Villabiany que será el día de hoy, un poco tarde la solución, sí, pero también quería hacer una opinión un poco más artera de este jugador, aparte que los servidores me estaban fallando, no sé si hay más gente, pero a mí me estaban fallando para entrar al juego, primero que nada, pues, tiene 3 de skills y 3 de pierna mala, lo cual para mí es muy malo para un jugador en ofensiva, eso, muy malo, elevado en ataque, bajo en defensa, eso está bien, mucha gente se puede ir con la frita con este jugador porque va a decir, wow, que stats tan brutales, 99 de ritmo, 93 de regate, 87 de tiro, analicémoslo honestamente, 99 de ritmo, sí está muy bien, es lo mejor que puede haber en cuanto a ritmo, pero hay que ver que hay más jugadores que tienen bastante ritmo brutal en este juego, que son transferibles o que incluso fueron gratis como en el caso de James, el extremo derecho del Manchester United, y aparte como le va a hacer química un jugador que es de la segunda liga italiana, tal vez si usas franceses únicamente, pero pues, vas a tener que estar limitado, siempre utilizar un lateral derecho francés, un MSU francés, o como le va a hacer química, y luego su tiro puede parecer muy brutal porque tiene 88 de remate y 96 de posicionamiento, lo cual es bueno, pero es un extremo, recordemos que no siempre vamos a estar dentro del área con él, no es un delantero, y con los extremos que es lo que normalmente ocupamos más es tiro largo, y como vemos es lo más bajo que tiene, 76, luego en pase, que es muy importante para los extremos, tiene 66 de pase largo, o sea, es muy poco para ser un extremo, y visión 77, o sea, va a tirar centros, bueno, centros como tal, van a ser entre comillas buenos porque tiene 88, pero los pases largos, triangulazos, y eso los va a tirar bastante mal, únicamente va a poder pasar en corto, que tiene 84, luego el regate está muy bien porque tiene 99 de agilidad y 97 de balance, también un control de balón muy bueno y un regate muy bueno, pero otro punto malo que la gente no toma en cuenta muchas veces, y que es muy importante, es la compostura, tiene nada más 68 de compostura, que es la compostura, es que cuando se le acerque un central, que también lo va a hacer con el balón, y los jugadores con poco de compostura, lo que pasa a veces, que por eso muchos dicen, porque este jugador que tiene muy buen estado me da muy mal, porque tiene baja compostura, y cuando un central o un lateral se le acerca, pierde el balón, lo alarga de más, da mal los pases, es como se va a desempeñar cuando tiene marca el jugador, luego en cuanto a fuerza, pues tiene 75, pero se puede comenzar con el 97 de balance, energía, pues está bien, pero sobre todo yo tendría mucho ojo con esa compostura gente, ese pase largo, esa visión, y luego ese tiro largo, aparte porque no es barato, cuesta 135 mil monas, por un jugador de la segunda liga italiana, tendría un poquito de cuidado, un poquito únicamente de cuidado, o sea, si se lo van a hacer, no digo que no se lo hagan, pero antes chequen bien eso, aparte tienen que estar seguros que le van a poder dar toda la química, porque este jugador me parece que va a ocupar toda la química para desempeñarse al 100, así que vamos con la primera plantilla, empezamos con esta, vamos con Sommer en portería, Sommer media 84, vale 1500 en Xbox, 1800 en Play, pasamos al lateral derecho, donde vamos a utilizar a Kevin Trapp, Kevin Trapp, 83 de media, 1500 en Xbox, 1400 en Play, en los centrales vamos a utilizar a 2 de Bayern Munich, y ahora un Wateng el primero, 8200 en Xbox, 8700 en Play este Wateng, y el otro central va a ser Javi Martínez, también del Bayern, Javi Martínez media 84, 4300 en Xbox, 4000 en Play, lateral por izquierda, pueden colocar a cualquier media 85 que tengan en el club, en este caso vamos a poner a Onana, que vale 5500 en Xbox, 6900 en Play, medio centro defensivo, vamos a colocar a Florin Tolizó, Tolizó, es medio 83, vale 2000 en Xbox y 1700 en Play, medio por derecho, cuál es el medio por derecho, bueno, por excelencia de Labundes, Jadon Sancho, media 84, 4900 en Xbox, 4500 en Play, medio por izquierda, aquí pueden colocar a tanto a Perisic como a Coman, cualquiera de los dos va a dar la química, 5600 en Xbox y 5000 en Play, MCO, pueden colocar a Havers o a Julian Brandt, cualquiera de los dos está bien, en este caso vamos a poner a Havers, que es más barato, 4200 en Xbox y 4300 en Play este Havers, delantero centro es un medio 82 de Labundes, en este caso vamos a colocar a Kevin Volant, Kevin Volant, 1100 en Xbox y 1400 en Play, y como delantero por izquierda vamos a colocar un medio 83 de Labundes Liga, en este caso va a ser el señor Cramaric, medio 83, 1300 en Xbox y 1500 en Play, con esto completamos la primera plantilla gente, como vemos no se ocupa cambios de posición en lo absoluto, vamos a la siguiente que esta es la de media 85, esta plantilla vale 95.000 monedas más o menos, la otra valía 40.000, esta plantilla pues es la más cara, aquí si tienen medias altas pues se pueden ahorrar unas monedas, en portería vamos a utilizar a Anthony López, la ventaja es que no pide ninguna carta IF, ninguna de las dos plantillas, así que no nos vemos forzados a utilizar una carta especial, Anthony López en portería, 8500 en Xbox y 9200 en Play, luego vamos al lateral derecha donde vamos a utilizar a Pizzi, Pizzi medio 84, 2000 en Xbox y 2400 en Play, vamos al par de centrales donde vamos a colocar a Pepe, Pepe medio 84, 8200 en Xbox y 7600 en Play, y el otro central, central por izquierda, Danilo Pereira, Danilo Pereira, 1300 en Xbox, 1500 en Play, lateral por izquierda, Dusan Tadic, Dusan Tadic medio 84, 1900 monedas en ambas consolas, luego el MC por derecha es Carvalho, William Carvalho, medio 83, 1500 en Xbox y 1600 en Play, el eje central del equipo es el señor James Rodríguez, James Rodríguez, 9000 en Xbox y 9500 en Play, luego el MC por izquierda es Casemiro, Casemiro medio 87, 28000 en Xbox, 28500 en Play, extremo por izquierda vamos a utilizar a Gonzalo Guedes, Gonzalo Guedes medio 83, 4000 en Xbox, 3400 en Play, delantero centro medio 83 también, es Luka Jovic, Luka Jovic, miren Xbox 1200 en Play, y extremo por derecha Bernardo Silva, Bernardo Silva medio 87, 28500 en Xbox, 32000 en Play, y con esto completamos el SBC gente, así que dejen su like, comenten y suscríbanse para estar ahí nomás videos gente, no olviden suscríbanse en Twitter, están en la descripción, y vengan a buscarme a Twitch como BitGuard, y hasta el próximo video.